La Cámara de Comercios y Servicios de Nicaragua alzó su voz ante una posible nueva reforma tributaria que pretende hacer el gobierno. Aseguran que esta es una oportunidad para corregir los errores y el incremento de impuestos que se realizó a las empresas en el año 2019. Hemos visto que producir ahora y vender es mucho más caro y todo esto también se le traslada al consumidor final. Tal vez en los primeros tres meses sí le tuvo una rentabilidad pero si vos vas viendo en lo que se ha visto, en los estudios que se han presentado con Funide más bien ha venido bajando la recaudación, o sea, no ha dado lo que se ha esperado. Entonces, ¿qué pasa? Esto es como una bola de nieve. O sea, lo haces más grande, se hace más grande y al final lo que estamos financiando, la estabilidad macroeconómica del país es el sector empresarial. Para que esta revisión sea una revisión madura para que la sociedad nicaragüense, no solo el sector empresarial, no venga más desempleo, sino que venga más bien una generación. Si queremos inversión, ¿qué tenemos que dar? Reglas claras. Entre los efectos negativos de la primera reforma tributaria que realizó el gobierno está el contrabando de cigarrillos y además el desincentivo del consumo. En un inicio se pagaba 640 el millar, después pasó a 2.000 el millar, o sea, sin haber una transición. Entonces, al pasárselo al consumidor final, obviamente no lo va a pagar, prefiere pagar el 60% menos de impuesto porque el contrabando no paga el impuesto. Entonces, productos como el cigarrillo sí se han visto altamente afectados en la informalidad, pero ahora hay esta informalidad en el tema hasta de préstamos de dinero. O sea, hay una informalidad de prestamistas que han salido. También en el tema de los licores, porque los licores y la gaseosa y los jugos, hubo un aumento que se estaba cobrando en aduanas de un 300%, lo cual no se ha revertido y se está cobrando de una manera incorrecta también. Hasta ahora no se conocen más detalles de esta posible nueva reforma tributaria que anunció el gobierno a través del presidente de la Asamblea Nacional. Con imágenes de Héctor Escobar, Marcos Medina, Noticias 12.